El capítulo comienza con los cabros del Experion viendo el debut de Kuribayachi por el primer equipo. Mientras lo veían, Kaido le insistía hoy para que hiciera el ejercicio mental de ponerse en su lugar. Pero el pelo erizo simplemente estaba a otro nivel. A pesar de tener 16 años y ser su debut por el primer equipo, no tenía problemas para encarar o atreverse a meter pases filtrados. Kaido le cuenta hoy que Kuribayachi en una entrevista dijo que él siempre tiene 4 opciones en mente en cada jugada y que solo escogía la mejor en cada ocasión. Aoi se impacta ya que él siempre tiene una sola jugada en mente y Kaido le dice que puede aprender mucho de él si lo observa. El Experion gana el partido por 2 a 1 con una asistencia de Kuribayachi, por lo que al terminar el partido lo entrevistan. Aoi queda enamoradísimo del pelo erizo y solo piensa en poder jugar con él. Kaido, que al parecer también puede leerle la mente, le dice que si quiere conocerlo tiene que subir pronto al equipo A, ya que es probable que lo vuelvan a bajar a los juveniles en poco tiempo. Por último, le dice que debe pensar en qué cosas del estilo de juego de Kuribayachi puede tomar para ser lo suyo. Pero hoy le responde que no se preocupe, que ya encontró la respuesta. Y justo, pero mira que justo, ¿eh? Llaman a uno de los entrenadores del Experion para avisarles que el pelado, no, no este pelado, sino el pelado goleador de Yoshitsune se lesionó, por lo que Fukuda irá a mirar el próximo partido del equipo B para ver quién subirá al equipo A. Necesidades del guión. Por otro lado, Hananda va medio triste porque vio a hoy conversando mucho con Kaido. Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas Y me hace preguntar Pero me hace sentir mujer Finalmente llega el día del partido A hoy andaba con tremendas ojeras porque por las noches entrenaba su nueva técnica secreta mientras que todos en el equipo B buscaban lucirse para impresionar al viejo Fukuda Comienza el partido El Experion andaba fino con los toques y domina totalmente la posesión Todo marchaba bien hasta que empezó a marchar como el orto porque a hoy se le ocurre utilizar la nueva técnica secreta que aprendió viendo a Kuribayachi el pase filtrado letal Pero como a hoy tiene una técnica mediocre le sale un melonazo No contento con su pase de mierda sigue intentando meter pases letales pero le siguen saliendo melonazos El equipo se empieza a enojar con a hoy y termina la primera mitad con un 0 a 0 Fukuda que se había fijado que durante el partido todos andaban mirando la banca les pega a su reto y les dice que se fijen en quienes tienen enfrente Por otro lado Nozomi corrige a hoy para que se deje de mamadas y que empiece a meter pases como la gente Basta de estupideces Señalándole que no es necesario que mande la misma clase de pases precisos que Kuribayachi sino que con que deje al jugador solo basta Da inicio la segunda mitad A hoy parecía comprender mejor lo que tiene que hacer y finalmente mete un buen pase para el Orejas El cual tras conducir un poco ve a hoy desmarcado por lo que le mete un pase para que el prota termine anotando Tras el gol A hoy eleva su ego a nuevos niveles diciendo que es la reencarnación de Gabriel Batistuta Es que sí entendí la referencia Aunque Batistuta sigue vivo Fukuda le dice a Nozomi que a hoy ya está listo para saber la verdad por lo que le pide que le informe que lo esperará en su oficina para conversar El partido termina 3 a 0 y hoy va todo contento a ver al viejo Pero la felicidad le duraría poco porque al viejo diabólico le preparaba una auténtica bomba que destruiría toda la confianza que tanto le costó recuperar desde que entró al Esferion Fukuda le confiesa que en realidad cuando lo fichó siempre pensó en él no como un delantero sino como un defensa más precisamente un lateral por lo que desde ahora en adelante dejará de jugar como delantero El viejo le promete que como lateral tiene potencial de ser uno de los mejores del mundo pero que como delantero su techo es el fútbol juvenil A hoy trata de replicar pero Fukuda le explica el por qué no puede ser delantero Primero le dice que no controla bien el balón Segundo que no tiene agilidad y tampoco explosividad en los piques cortos lo cual es fatal para un delantero Y por último que esto no se trata de algo que se pueda entrenar sino que son habilidades que vienen definidas desde el nacimiento y es debido a esto que jamás podrá ser un delantero profesional A hoy se enfurece y le reclama el por qué no se lo contó antes pero Fukuda le dice que si se lo hubiese dicho antes no había venido y que este era el momento adecuado para decírselo A hoy le trata de rogar que no lo cambien de posición pero Fukuda se muestra firme y le dice que se deje de weas de niño chico que aquí se forman profesionales y que si no le gusta se puede marchar ya que de lo contrario él es inútil Eso tuvo que doler Y con A hoy marchándose como un zombie termina el capítulo 13 de Aohachi Si les gustó el resumen ya saben qué hacer Dejen su like suscríbanse activen la campanita para más y escriban su comentario para que podamos romper el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas También por aquí les dejo un video con el resumen del primer capítulo de Shoot otro anime de fútbol que se acaba de estrenar y que tiene buena pinta Dicho esto me despido nos vemos y hasta otra y hasta otra